Tenemos que coincidir con... No quiero ser perro. 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 ¡Ven a los pecados! ¡Viva el siempre de pie! ¡Ven a los puestos! ¡Aquí me paga un par de la río! ¡Aquí me paga un par de la río! ¡Ven a los puestos! ¡Ven a los puestos! ¡Cómo salir de la caverna ¡En el nido del sparedón! Con el tiempo que perdimos ¡El gusto de la razón! No sólo música qué Kok Stefano ¡Visto de aquí no es lo que al camarón! si no sabes cómo funciona ¡Proba y los preparoles! Con el distinto de Ulises, de cojo de un halcón, de toda la puta selva, yo soy el de hoy. Ahora quiero oírnos faltar. Ahora quiero ser feo, y de hoy me ha perdido. Veniendo cerca de ti, y de hoy me ha perdido. ¡Ya lo oídos! ¡Ya lo oídos! Ahora quiero ser feo, y de hoy me ha perdido. ¡Ya lo oídos! ¡Ya lo oídos! ¡Y de hoy, siempre! Siempre! Siempre, siempre. ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Una más! ¡Más fuerte!